¿Qué tal amigos de Locura Tiburona? Sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de videos donde les vamos a dar la mejor información del Junior de Barranquilla. Pero antes quiero invitarte a que le des al botón de suscribirte, a la campanita y un buen me gusta a este video. Hoy oficialmente arranca la pretemporada y los tiburones ya se encuentran en la sede Adelita de Char, tanto los jugadores del 2021 y los refuerzos ya confirmados por el equipo tiburón. Así que a partir de ahora la espera termina y se empieza a escribir una nueva página en la historia del Junior de Barranquilla. Por supuesto, de los nuevos refuerzos que ya están allí, podemos confirmarle que ya está el señor Fernando Uribe, Daniel Giraldo, Jesús Cabrera y de igual forma el jugador Miguel Ángel Borja. De igual forma se vienen a presentar exámenes médicos en el día de hoy Nisson Castrillón y el jugador Omar Alborno. Una de las noticias que hoy ha surgido en el equipo barranquillero es que el jugador Larry Vázquez se encuentra muy pero muy cerca de Millonario. Y la verdad que Junior de Barranquilla sigue confeccionando su nómina porque les podemos asegurar que todavía el mercado de fichaje no se ha cerrado en el tiburón. Pero también existe la posibilidad de que otros jugadores aparte de Larry Vázquez salgan del equipo barranquillero. Hoy también podemos decirle que es la primera reunión oficial del nuevo técnico del equipo tiburón, Juan Cruz Real, con sus dirigidos. Así que esperemos que tantos jugadores como técnicos se entiendan para lo que va a ser esta campaña bastante complicada y competitiva en la liga del Play 2022. No te pierdas mañana el video donde vamos a hablar de cada uno de los refuerzos del equipo barranquillero. Sus características y cualidades que pueden ayudar a hacer del Junior de Barranquilla un equipo aún más competitivo. Al tiburón yo lo sigo, este güey yo lo quiero de verdad, topando el metro la furiosa.